Hola amigos, hoy vamos a preparar un rico tallarín saltado tipo chifa y acá está mi tallarín que nos ha salido muy rico y vamos a prepararlo nuestro saltado Para hacer nuestro tallarín saltado vamos a necesitar nuestro fideo chino acá ya está precocido, lo pueden encontrar en cualquier mercado y también vamos a utilizar todas estas verduritas que ven acá y lo voy a picar primero en mi col china lo vamos a separar los tallitos de las hojas y lo vamos a hacer así de esta manera así lo vamos a sacar todas las tallitas porque los tallitos los vamos a salvear primero y es más duro ya le hemos separado los tallitos y le he cortado por el medio a todos le he cortado así y ahora lo vamos a picar así lo voy a picar mis tallitos y nuestras hojitas también lo vamos a picar así ancho así y así lo he separado los tallos y también acá ya tenemos las hojitas picadas y acá tenemos también nuestro frijolito chino, también lo vamos a limpiar, acá está tiene así estos marroncitos, estas raícitas, se los saca así de esta manera porque eso lo da un mal color, no se ve bonito y ya lo saqué todo y es bien fácil porque es bien suavecito y se saca con la mano nada más acá tengo también mi colantau y también lo vamos a limpiar sus puntitas y su colita así sus colitas también así porque se ve feo, un aspecto feo lo da nuestro tallerín saltado por eso lo limpiamos todos nuestros colantau y vamos a utilizar también medio pimentón y lo voy a cortar en larguitos medio gruesitos de esta manera en larguitos para que quede bonito nuestro tallerín saltado también voy a picar mi carne en cuadros medianos y primero lo corto así a lo largo y luego lo pongo así y lo corto así en cuadros medio gruesitos y luego vamos a disolver nuestro chuño, esta es fécula de papa también lo llaman esto lo sacan de la papa deshidratada este chuño y con un cuartito de agua lo voy a disolver esto va a ayudar a espesar nuestro tallerín saltado luego vamos a condimentar nuestra carne, acá tengo salsita, poco nomás porque como vamos a echar siyau se va a hacer salado también echamos este kion molido o jengibre, también lo decimos a este también echamos ahí un poquito de ajo y también vamos a echar un chorrito de siyau o salsa de soya ahí también vamos a echar pimienta, una pizca lo revolvemos muy bien y lo vamos a dejar a reposar vamos a cocinar primerito nuestro fideo chino acá ya está nuestro agüita hirviendo lo ponemos ahí vamos a echar también un poquito de sal este en su empaque dice que cocinemos tres minutos pero yo solamente lo cocino dos minutos para que sea al dente para que no sea muy cocinado primero vamos a dorar nuestra carne ahí se calienta nuestro aceite ahí para dorar también voy a echar más o menos una cucharadita de siyau o salsa de soya recuerden que tiene que ser carne suave y ahora sí vamos a freír nuestro tallarín saltado y echa ahí una cucharadita de kion o jengibre también se llama también he hecho una cucharadita de ajo bien molido ya está doradita nuestra sal y nuestra acción ahora echamos ahí nuestro kolantau 100 gramos de kolantau estoy echando también echamos el tallito de la col china ahí le echamos también los pimentones en tiritas también echamos tallitos de cebolla china o cebollín y lo vamos a saltear un momento luego de saltear echamos ya la col china en las hojas echamos también ahí los frejolitos chinos salteamos ahí un momento también vamos a echar también chorritos de siyau al gusto también echamos ahí más o menos una cucharadita de salsa de ostión o al gusto echamos ahí también ahí una pizca de azúcar echamos también aceite de ajonjolí chorritos voy a echar también el chuño disuelto ahí lo vamos a echar también echamos ahí el caldo de pollo tres cuartos de taza estoy echando y ahora ahí vamos a echar también la carne que ya hemos dorado vamos a seguir moviendo ahí unos instantes hasta que se mezcle todo y también ahí hecha ya la cebollita china hecha también ahí ya sal con cuidado porque ya hemos echado siyau y va a ser salado y ahora lo vamos a bajar ahora sí vamos a servir ya nuestro tallarín saltado acá están nuestros videos que hemos cocinado así lo hemos guardado acerca de la candela para que se mantenga calientito así lo tienen que guardar sus videos y ahí lo vamos a servir también su saltadito acá que está también este saltadito lo pueden preparar con pollo con langostinos también se lo prepara con gallina yo lo he preparado con carne de res carne de res suavecita y ahí queda rico nuestro tallarín saltado un juguito así espesito tiene que salir para eso se le echa el chuño esa ayuda a espesar a nuestro tallarín saltado así nos ha quedado nuestro tallarín saltado y por acá también le vamos a echar su guantán frito la próxima semana que grabamos ahí les voy a mostrar cómo se prepara el guantán frito así ahí lo vamos adornando y así nos vamos a servir nuestro tallarín saltado que nos ha quedado muy rico espero que lo compartan que lo den me gusta les recomiendo que la hagan porque es una comidita bien sana porque contiene bastante verduras y también este es muy rápida de prepararlo este no es difícil solamente tenemos que tener preparado picado todas nuestras verduritas y ya está listo ya ya nos ponemos a hacer nuestro salteado y ahora sí mi versículo del día que está en Isaías 41 días y dice así no temas que yo estoy contigo no desmayes que yo soy tu Dios que te fortalezco siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia como se habrán dado cuenta en todos los versículos casi de la Biblia Jehová nos ofrece su ayuda Jehová nos recomienda que no temamos que no desmayemos y que siempre él estará con nosotros esa es su promesa y también que es nuestro sustentador para que nada nos falte solamente nosotros tenemos que confiar aferrarnos a su brazo poderoso y entonces él siempre estará con nosotros y ahora mi unos saludos muy especiales a la familia Pacheco Palma en Cerro de Pasco, Perú un saludo muy especial a Fiorella Santa María Jurado en Puente Piedra, Lima muchos saludos para ella también un saludo muy especial a Andrea Robles San Cristóbal República Dominicana también un saludo muy especial a la familia Santiago Renovales en Dallas, Texas también un saludo muy especial a Nilton Aguilar Aguilar y a toda su familia Aguilar en Loña Grande, Perú muchos saludos para él también un saludo muy especial a Efraín Arroyo Cortés que está en Costa Rica muchos saludos para él también les mando muchos saludos a las personas que no alcanzo a saludar pero que tengan paciencia y más luego les voy a saludar y ahora sí me despido hasta un próximo video chao amigos chao amigos chao amigos